Recordar el proceso de limpieza que se ha hecho y de higienización de la clínica siglo XXI como apoyo a ese centro por los servicios que ha estado prestando a el sistema de salud dominicano. Con estos 719 casos se ha producido un total de 138 casos adicionales, lo que representa con relación al día de ayer un incremento de 23.4%. Ayer dimos lectura a los fallecidos en San Francisco de Macorís y hoy agregamos el fallecimiento del doctor, del don Antonio Vargas en Santo Domingo. Muchas gracias. Adelante, señor Manzuela. Que tengan ustedes disponibles. Sí, buenos días a todos. Gracias.